Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez con ustedes y en esta ocasión voy a hacer unos nopalitos con frijolitos Aquí tengo medio kilo de nopales Tengo el agua ya caliente, ya hirviendo para ponerlos Tiene un pedacito de cebolla y le vamos a poner sal al gusto Yo lo voy a poner muy poquita porque todavía le pongo un cuadrito de norzuiza cuando los hago Los voy a poner a cocer Acá tengo chile, tomate, cebolla, ajo no tengo, se me olvidó comprar el ajo Le voy a estar dando vuelta ya los chilitos para que se cozan Aquí tengo ya mis frijolitos Y aquí tengo ajo del que yo hago, este ya está picadito y todo Es para mis comidas, le voy a poner el equivalente a un dientito de ajo Que es como media cucharadita Voy a dejar que se cozan mis nopales y ahorita volvemos Ok, ya se cocieron los nopales Ahora los vamos a poner a freír, los vamos a sacar el agua Y los vamos a poner a freír Ok, ya tengo aquí los nopalitos Esto es para que se les acabe de caer la babita que les queda Ahí los vamos a dejar hasta que se les seque la babita Ya cociditos, tardan menos en que se les caiga Ok, en lo que eso pasa Tengo aquí mi licuadora, ya voy a empezar a A moler los tomates que tateme, los chiles y la cebolla Media taza de agua fría Aquí tengo una pizquita de orégano que les vamos a poner también Una media cucharadita de orégano Y también la cucharadita de ajito ya preparado Que les había dicho Voy a licuar y regreso Voy a licuar esto Ok, ya está molido mi salsa Me vengo para acá, para este lado Y tengo aquí un cuadrito de rico pollo O le pueden echarnos suiza como ustedes gusten Se lo vamos a poner Le voy a poner la salsita que licue Y le voy a poner frijolitos Pero no le voy a poner exagerados Es una tacita nada más Y les quito el caldito que puedan tener Lo vamos a revolver Y le vamos a dejar que hierva unos 5 minutos Nada más Los frijolitos están recién cocidos Todo está muy sabroso Vamos a dejar nada más un momentito Nada más para que agarre el sabor La comida Ok No sé dónde ponerme para que no apagar la La luz Bueno Pues vamos a dejar un momentito Y ahí venimos Bueno Ya se cocieron mis nopalitos Lo voy a apagar Y me voy a servir La cebollita con la que los coso Yo no se la quito Ahí se la dejo Para que le dé más saborcito Miren acá se me vino un pedacito Me cierro mis nopales Bueno Ahora también calenté unas cosquillas Ya te voy a apagar también a A tomarla Ahí las pongo en un ladito Y pues así es como nos queda Nuestro videíto del día de hoy Están exquisitos estos nopales Y otra cosa que yo hago Les quisiera dar un tip pequeño Así nada más Yo compro estos tazancitos desechables Y como yo soy la única que como esto Pues lo empaco aquí En trastecitos de estos Con poquito lo que yo sé Que me voy a comer otro día Y dejo que se enfríe Lo tapo y lo meto al congelador Si les sirve Pues aprovechenlo Ahí está Así es como nos queda nuestro video Del día de hoy Acompañado con un vasito de limonada Si les gustó Suscríbanse Apóyennos con una suscripción Apóyennos también Estamos en Instagram Denle me gusta Comenten Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias por vernos Saludos a todos Bye Bye